Y desde el municipio de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, el aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco Coello, hizo un llamado firme a favor de la paz, la concordia y la unidad entre mexicanas y mexicanos al manifestar que la lucha no debe ser entre hermanos de una misma patria. Reiteró que su proyecto es el único que impulsa una política de menos pleitos y más acuerdos, por lo que se pronunció abiertamente por conformar los gobiernos de coalición para llevarla a la práctica al incluir todas las visiones del país.